Dice en desarrollo en Noticias Caracol. Dos de la tarde, veinticuatro minutos en Bello, en Antioquia, también se implementó la medida de restricción del parrillero varón en motocicletas. Con ello se busca reducir los índices de robos y homicidios. Muy buenas tardes, Bello también prohibió el parrillero hombre, tal como lo habían hecho otros municipios del área metropolitana de Medellín. La restricción rige desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche. La medida estará vigente en principio hasta el próximo 10 de mayo y se implementará desde las ocho de la mañana hasta la medianoche todos los días. La principal razón para prohibir el parrillero hombre en Bello, Antioquia, es la criminalidad. Solamente es parrillero hombre, eso sí que queda bien claro, parrillero hombre. La persona que lleve parrillero hombre incurrirá en una multa de 30 salarios mínimos diarios y el vehículo será inmovilizado en los partidos de tránsito. Los motociclistas en Bello saben el motivo por el que se restringe el transporte de hombres con acompañante en motocicletas. Y aunque en algún sector hubo rechazo, la mayoría acepta la medida. A raíz de todos los problemas de seguridad que han habido, pues excelente. Pues está bien que cambien eso porque hay mucha inseguridad con los parrilleros. Otros municipios del área metropolitana como Envigado e Itagüí, ambos localizados al sur de Medellín, también implementaron la prohibición del parrillero hombre durante este primer semestre del año. Cabe recordar que el año pasado un juez tumbó el decreto que prohibía el parrillero hombre en Medellín y este es uno de los municipios en los que los acompañantes en moto todavía son permitidos. Información desde la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol. ¡Gracias!